El Museo de Pontevedra restituye a Polonia dos pinturas espoliadas por los nazis. La Mater Dolorosa y el Ecce Homo del maestro belga Eruk Bouts volverán a exhibirse en el castillo de Golukov, su lugar de pertenencia desde 1883 hasta que fueron trasladadas a Varsovia, donde fueron sustraídas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro polaco de Cultura, Piotr Glinski, recuerda la pérdida artística que propició el conflicto. Polonia perdió más de 500.000 obras y objetos artísticos en los saqueos desencadenados en la Segunda Guerra Mundial y hasta el 70% de los libros de las bibliotecas polacas fueron robados o destruidos. En total se extraviaron bienes culturales por un valor de unos 10.000 millones de euros. Ya en 2019 funcionarios de Polonia encontraron ambos cuadros que componen un díptico en el Museo de la Capital Gallega al que llegaron después del espolio. Así, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, y el director del Museo, José Manuel Rey, destacan su valor simbólico. Sería absolutamente incoherente, sería, vamos, cínico, pues que si sabemos que hay unos cuadros en el Museo de Pontevedra que son, que el origen es polio nazi, pues volverlos y dar todas las facilidades. No es más, nos encontraríamos sumamente incómodos teniendo esas obras en el museo y siendo conscientes de su origen. Desde el Museo de Pontevedra vemos con un sentimiento agridulce este proceso porque supone para nosotros renunciar a dos obras verdaderamente extraordinarias dentro de lo que es nuestra colección, pero también es un día para estar contentos porque creemos que se hace justicia. A pesar de que las pinturas del artista flamenco del siglo XV están de nuevo en casa, el Ministerio de Cultura polaco apunta a que todavía hay 155 peticiones de restitución pendientes de respuesta por parte de 15 países.